¡Suscríbete al canal! Si ponés y arranca en ellos es 30 a 30, 30 a 30. 30 segundos cada uno, ¿ok? ¿Estamos? Vamos con el Big Head, arrancamos los cuartos de final enfocado acá hermano, disfrutá de esto, dale. ¡Dale! ¡Favor! 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 1, 2, 3, 2, 1 Hermano, rapea Cayetano y tiene el respeto de las cloacas Me lo pregunté y me lo respondieron mis zapas Hermano, acá entran los más rapas Los que vuelan la peluca y la chapa No sabe el rapa Estoy moviéndome dentro de este ambiente Me miran con cara de mala gente Debe ser por la pinta de indigente O que salen los cobollos y los bollos por mi gente Hermano, esta mierda siempre fue por mi esquila Por mi uniga, fuck a Nike, fuck a Tida Y yo, digan lo que digan Estoy buscando el oro como el fucking rey de mi ¡Cantos, fuck up! Tu cuerpo va a empezar a hablar por las zapatillas Cuando se suene el ssss y tu cuerpo en la parrilla El drama entra y representa el centro de la metrópolis y la villa Las estalactitas brillan El drama entra esquizofrénico Representando y tumbando el teórico de los maquiavélicos Estoy yo, el turro esotérico Levantando a los muertos del cementerio de los esquizofrénicos Sueno yo y estético Tienes la rama, demasiado, con mis dos guantes Me pasan 700 elefantes por el cuerpo y no me hacen nada Salgo caminando, no necesito ni calmante Soy demasiado grande ¿Vos te crees picante? ¡Cambio! Yo no me creo picante Después de tomarme pudiste digerir esas verdades que te consideraban insoportables ¿Vos querés comer mi cuerpo a la parrilla? Van a estar cagando multisilábica por lo que quede de vida ¡Hijo de puta! Tétrico, yo relleno este tetrismétrico Me explico Este cogollo explícito Semilisérgico, semimétrico Lenin, te explico ¡Pierro! ¡Seggy! Soy yo mismo el tipo que me medico Tengo al psiquiatra en el sótano Diciendo cómo es esa mierda Que está salvando a todos esos niños ¡Cambio! Que yo venga a patearles el culo ya no es un derby Suena bastante heavy A mí no me enseña ni vos ni Lenin Vos vas a aprender cuando yo rapé Y detrás suene la Fender Stratocaster de Jimmy Henn ¡Cambio! ¡Cambio! Me explico toda esta mierda y suena gris Aunque vos lo veas feliz ¿O no? Estoy en esta mierda Haciendo lo clásico No me como tu cuerpo Está lleno de parásitos ¡Ja! Me como esta mierda y te lleno el pote Los desplazo a todos ustedes Los mando a otro bloque Les enseño de la plaza Tu cuerpo es lleno de gasa El rama es una amenaza Te manda a jugar Atlantis Te levanta ¡Tiempo! A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Pasa tu camello!